No, pues lo van a meter así, ¿eh? Vaya, muy bien. Estoy viendo. ¿Vamos a ver a la Virgen Sierra? No, vaya, vaya. Yo prefiero irme ya antes. ¿Vamos a la casa? ¿Ya no sé si vamos? ¿Qué? ¿Ya estamos encerrados? Bueno, la lanzada. Pero la lanzada tenemos que ir abajo. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.